¡Hola, hola gentecillas de internet! ¿Qué tal estáis? Soy EduGamer92 y estamos de vuelta con Kingdom Hearts, episodio número 15. 15. Me columpié el otro día, pero vamos, hasta límites insospechados, porque dije que estábamos en el capítulo 12 o por ahí, llevaba lo menos como dos meses sin grabar, sin tocar este juego y obviamente me había olvidado por completo. En el capítulo anterior hicimos todo lo de Winnie the Pooh, no, o sea, hicimos, fue lo de Larksen y Namine, y ahora estamos aquí en el mundo de Winnie the Pooh, que no recuerdo si continúa un poco más de aventura o ya vamos a poder subir directos al próximo piso. No sé si ir con vosotros, ¿qué debo hacer? ¡Vamos! ¡Ci-Ci-Ci-Ci-Los! A ver, tú, Pooh, que no, que contigo ya he hablado. Pooh, Pooh, tú, ¿qué te cuentas? Con Pooh no puedo hablar. No, con Pooh no puedo hablar. Pues a ver, vamos por aquí, a ver a dónde vamos. Vamos. Vale, siguiente. Vale, el huerto de conejo. Con multitud de zanahorias. Lo de que el conejo tenga tantas zanahorias a su disposición es muy subliminal. ¿Por qué hay tantas putas macetas? ¡Fuera de aquí todas! ¡A fregar! Aquí la puerta se despeja así cagando leche. Mira, pa, pa, pa. Y el buzón también. Aquí, aquí, tengo mandanga para todos. Ahí, perfecto. Vale, Sora, Sora, gracias. No, no, no te quedes atascado con las putas prendas del conejo. En fin, a ver, las zanahorias se pueden... No, no, no. Al conejo no le rompas sus zanahorias, que si no el conejo está de mal humor. ¡Lo estoy haciendo a Drede! ¡Sí, lo estoy haciendo a Drede! ¿Alguna duda al respecto? A ver, a ver, a ver. ¿Aquí qué ocurre? Que igual debería de haber entrado primero al huerto de conejo. Ah, no. Espera, no. Que aquí hay... Aquí hay salseo. ¡Aparta! ¡No! ¡Pu! Se queda en medio. Tienes los reflejos de una piedra, macho. Bueno, eres un oso ceboso. Lo suyo es que no tengas reflejos. Por los pelos. ¿Estás bien, Pu? Sí, eso parece. ¿De dónde ha salido esa calabaza? ¡Que venga, Tiger! ¡Que venga, Tiger! ¡Sí! ¡Jujujujú! De hecho... ¡Ah, no! Vale, es conejo. ¡Mierda! ¡Jujú! Entonces era... Ah, sí. ¡Hola, conejo! ¡Oh! ¿A qué viene el jaleo? ¿Me ayudas a colocarlas en mi jardín? Así que la calabaza es tuya. No, si te pareces de la cenicienta, no te jode. Bueno, podría ser. Podría ser. Por poder ser, podría ser. Bueno, podrían ser muchas cosas. ¿Quieres ayudar a clasificar las verduras? De momento, no. Porque, ¿qué pasa si le atizo la calabaza esta? Aquí no pasa nada. Más masetas. Que voy a romper cagando leches. Vamos, es que no me cabe duda de ello. Y aquí no puedo entrar. Pues tendré que clasificar tus putas verduras. ¡Qué remedio! A ver, esto fuera. O sea, los... Los tarros estos, si se pueden romper. O sea, es hora con complejo de link. Las cosas como son. ¡Ay, Dios mío! Sí, que te... Ya te voy a ayudar, conejo. Ya te voy a ayudar. A ver. Vale. Cuando veas el triángulo... Vale, o sea... Les tengo que atizar, ¿no? Cuando vengan y el triángulo esté activo. Cuadrado. Vale. A las coles... Vale. Cuando las coles se vayan para algún lado... Tengo que darle a cuadrado. Y con las calabazas es a círculo. O eso estoy entendiendo. Si yo... O sea, si haces... Si cometes errores... Cuando el contador marque cero... Joder, macho. Mi inglés es... 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 Es que ponía algo también de izquierda y derecha y eso ya... A ver, esto es una col... Esto era con cuadrado. Vale. Ah, vale. Ah, vale. Ah, ya entiendo. Vale, vale. Entendido. Vale. Ahora sí que lo he entendido. O sea... A la calabaza... Vale, 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 vale. Ya está, pues. Vale. Es muy fácil. Perfecto. 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 Tú pa' allá. Tú pa' allá. Tú pa' allá. Tú pa' allá. Ah, está mamado, tío. O sea, es... No, no. Bueno, ahí la he cagado. Vale, ahí he estado lento. Vale. Me... Es que soy como Rajoy. Tengo mis momentos de dislexia. Ah, vale. O sea, el puto Poo... Se pone... No. Vale. Vale. Ahí, eso es. Joder. Si encima Poo se mete por medio... Es más jodido aún. Porque me... Me distrae. Vale. Ahí. 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 Perfecto. Vale, vale. Ahora ya está. Ahora ya está. Esto es fácil, sencillo y para... Para toda la familia. Como diría Arguiñano. Vale. Ahí. Me... Me la iba a comer. ¿Qué hago con las zanahorias? Vale. Vale, vale. Rompe, rompe. Idiota. Vale, a ver. Perfecto. Ahí estamos. No. Seré paquete. Vale. Ahí estamos. Podría dejarlo ya porque ya está conseguido. Pero prefiero... Cuantos más pueda hacer... No. Bueno, ahí la he cagado y se acabó. Pero vamos, que lo he logrado. 40 de 30. Oye. No... No... Me doy con un ganto en los dientes. Las cosas como son. Gracias por la ayuda. Por favor, toma esto. ¿Quieres que me das? ¡Oh! Golpe cruzado. Más. Me mola. Vale. Cloud, paro y una carta de ataque. Guachi. Me mola. Me mola mucho. Vale. No te voy a ayudar a clasificar más hortalizas. O sea... A otra cosa. Mariposa. Vale. Me queda algo más por hacer. No. Aquí si ya te hizo las cosas, no pasa nada. El buzón también va a recibir mandanga de la buena. Pero nada. Vale. ¿Qué podemos hacer? Podemos volver a casa de Pooh. O podemos seguir avanzando por aquí. Que es lo que voy a hacer, creo yo. Y ahora... Vale. Esto es el árbol de la miel. ¿Por qué están los globos? Eso es para subir. No me jodas que tengo que hacer el mismo juego que en Kingdom Hearts 2. Que era lo de... Saltar por las ramas y evitar que las abejas piquen a Pooh. O eso era en el 1. Creo que era en el 1. Me pregunto de qué servirán los globos. Sale Bú ahora, seguro, ¿no? Triángulo. Ah. ¿Quieres volar con los globos? No, es peligroso. Suena divertido. Claro que sí. La física aquí nos la pasamos por... Por ahí. Vale. Reach... ¿Qué? Ta, 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 ta. Vale. Tengo que evitar a las abejas. Y conseguir el máximo número de platines de estos raros. ¿Con círculo qué hago? Subir, se supone. Con círculo voy subiendo. Pero bueno, ya veremos. A ver. Vale, sí, con círculo sub. Ah, vale. Y si me la hostio con los árboles... Ah, joder, hostia. Esto es muy fácil. Esto es como el Flappyverse. Vale, ahí has... Has hecho un... Pero... ¿Qué coño? Ahí no había abejas. Cuidao, cuidao, cuidao. No, la mierda. Vale. ¿Cómo coño evito a esas abejas? Reintentar. Vale, o sea... Si me la pego con un árbol... Vale. Ah, vale, vale. Es muy fácil. Ahí, poco a poco. Cuida, 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 cuida. No vayas muy alto. No. A ver. Tira por aquí. No. Mal. Muy mal, Edu. Muy mal. ¿Cómo lo hago para subir del todo? O sea, es en plan... ¿Puedo moverme para el otro lado? Ah, vale. O sea, que voy con inercia. Vale, 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 vale. Vale, vale. Me ha costado entenderlo. Perdón por el retraso, chicos. ¿No? A ver, hijos de... Putas abejas de mierda. ¿No? Ahora, venga, tío. Tócate los pies. Yo qué coño me sé que hay abejas. Vale, vale. Poco a poco, poco a poco. ¡Opale! Ahí, ahí. Ahí estamos. Vale. Cuida. Por aquí, por aquí, por aquí. Ole, 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 ole. Que lo cogemos todo, lo cogemos todo, papi. Ahí, ahí, papi. Lo cojo todo. Cuida, 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 cuida. Cuida las putas abejas que vienen. Que vienen como... Como locas. Están... Vale, yo por aquí no sé por dónde carajo. Por aquí. Flip. Mejor. ¡Eh! Yo quiero ese globo. Quiero ese globo. Quiero ese globo. No puedo coger el puto globo. Pues... Tiene pinta de que no puedo coger el puto globo. No sé. O sea, máximo tres, ¿no? Tiene pinta. Máximo tres. ¡Eh! 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 Quiero ir por aquí. ¡Quiero ir por aquí. ¡Quiero ir por aquí! A ver. ¡Eh! Cuida con las abejas. Vale, vale, vale. Coge, coge el puto globo. Coge el puto globo. Ahí. Perfecto, perfecto. Sube, 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 sube. Sube, sube, sube. Sube, sube, sube. Coge el puto globo. No vas a coger el globo. No pasa nada. Por aquí, por aquí. Vale, y tengo que llenar toda la puta barra por lo visto. Vale, vale. Perfecto, perfecto. ¡Eh! Cuida, cuida, cuida con la rama de arriba. Cuida con la rama de arriba. ¡Eh! Vale. A ver. Por arriba, por abajo. No, 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 no. Pero decidete para un lado. O sea, el padón de decide lo pronto, Edu. ¡Eh! Por aquí, por aquí, por aquí. Derecha, derecha. O sea, izquierda, izquierda. ¡Abejas, abejas! Cuida, cuida, cuida. Ahí. Coge el gordo, coge el gordito, coge el gordito, coge el gordito. Ahí estamos. Ahí, ahí. Ahí he cogido todo el puto tarro de miel. Perfecto. Y puedo continuar cogiendo cosas. Tiene pinta de que sí. Vale, vale, vale. ¿Esto cuándo cojones se acaba? ¿Cuándo me maten las putas abejas o cómo coño? Vale, buena esa. ¡Edu! ¡Espabila, coño! Vale. ¿Cómo carajo? Vale, puedo seguir subiendo. Eso es bueno. Ah, vale. Tenía que subir hasta arriba del todo. Entendí. El búho. ¿Qué cosas? ¿Qué te cuentas, amigo búho? Genial. Esto está en inglés. Esto no está traducido. ¡Uh! Vale, me acabo de quedar en blanco. Mira quién tenemos aquí arriba. Más o menos. Vendría a ser eso. Creo. A ver. ¿Qué? ¿Sigues hablándome en inglés o...? No. Esta vez me habla en español. ¿Estás bien, púho? ¡Oh, sí, púho! Me pareció divertido. Deberías usar los globos para buscar a tus amigos. ¡Uh, uh! Eso dices ahora. Pero luego surgen problemas cuando encuentres a tus amigos. ¿Eh? ¿Cómo llegarías hasta donde están ellos? Un globo va donde sople el viento y no tienes ningún control sobre él. ¿Y si ves a tus amigos pero el viento los mantiene fuera de tu alcance? Alcance es con C, no con Z, pero bueno. Es mejor seguir buscándolos que encontrarlos y no poder llegar hasta donde se encuentren ellos. En eso tienes razón. Si quieres buscar a alguien, es mejor ir a pie. Debe ser estupendo encontrarte con un amigo cuando menos te lo esperas. Sí, bueno. Así es como me siento yo. Cuando encuentro un poco de miel... No compares a los amigos con la comida, macho. Ese es el espíritu, púho. El truco es no dejar de buscar. Gracias, púho. Es lo que haré. Seguiré buscando esa miel. No, que te habla de los amigos, pero bueno. Tranquilo. Yo ayudaré a púho a encontrarlos. Faltan tíger, rito, mamá canguro, Igor... El señor Topo... Christopher Robin no, porque es hora de hacer de Christopher Robin. Y creo que no me deja ninguno. Muy bien. Aquí tienes algo que te hará ir más deprisa. Bomba ardiente. ¡Uy, va, 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 va! Esto me gusta. Esto cuando aprenda gravedad me molará. Me molará. Es lo que me está gustando en el mundo de Winnie the Pooh. Que me están dando un cojón de habilidades. Y es mis 10. Las cosas como son. Esto... No, 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 no. No quiero usar otra vez los globos. Estoy hasta los cojones del puto árbol de la miel. En fin, ¿ahora qué? Ah, vale, ahora sí. Ahora sí que toca a tíger. Porque es su zona de entrenamiento de saltos. ¡Jujujú! ¡Jujujú! ¿Quieres rebotar conmigo? A saltar con tíger, ¿no? Venga. ¿Por qué no? Why not? A ver, ¿os acordáis que en Kingdom Hearts 1 decía que los episodios de Winnie the Pooh eran de relleno, no? Pues, toca episodio de relleno, chicos. Lo siento, pero bueno. A ver, a mí el mundo de Winnie the Pooh me gusta. O sea, viene siempre bien tener un mundo para desconectar un poco. Las cosas como son. Y creo que después de haber encadenado cinco mundos de pelea, este mundo viene bien ahora. Porque ahora nos van a tocar otros cinco mundos o seis de pelea. Y luego otros dos o tres mundos más y ya el final del juego, más o menos. Creo recordar, porque el de Game Boy Advance, no me lo pasé, que me quedé atascado en la batalla final, pero bueno. Hice todo lo que tenía que hacer. En cuanto a mundos me refiero. ¿Quieres saltar con tíger? Por supuesto. Vamos a saltar. A ver. Vale. Pero, o sea, ¿es solamente usar triángulo, circo, cuadrado y X o también tengo que dirigirlos? No lo sé. ¡Qué coño! ¿Qué dice usted? ¡Ah, vale! Entonces es. Cuadrado, X. Círculo. Vale. O sea, tengo que seguir el patrón que me marca tíger. Entendido. Cuadrado, X, círculo, cuadrado. Vale. Cuadrado, X, círculo, cuadrado. Joder, esto es facilísimo, tío. A ver, se complicará. La liaré. Y será fail. Vale. Cuadrado, X, círculo, cuadrado, triángulo. Vale. Cuadrado, X, círculo, cuadrado, triángulo. O sea, es el principio siempre igual y luego te añade uno más. Pues entonces es fácil. Cuadrado, X, círculo, cuadrado, triángulo y cuadrado. Cuadrado y círculo. Vale. Vamos a ver si me acuerdo. Cuadrado, X, círculo, cuadrado, triángulo, cuadrado y círculo. Perfecto, vale. Un salto más y está hecho. Cuadrado, X, círculo, cuadrado, triángulo. Cuadrado, círculo, triángulo. Vale. Cuadrado, X, círculo, cuadrado, triángulo. Eh, cuadrado, círculo y triángulo. Vale, vale, vale. Bien, 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 bien. Y no he fallado ni una, de momento. Vale, vale, círculo, triángulo, círculo y X. Esto ya es más jodido. Cuadrado, X, círculo, cuadrado, triángulo. Esto, 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 círculo y X. Vale. Lo estoy bordando, eh, me acuerdo. Pero va siendo hora de que la vaya cagando. Porque si no, os vais a aburrir y no quiero que os aburráis. O sea, el objetivo está cumplido. Las cosas como son. Vale, pues mira. Voy a hacer. Le estoy cagando a Drede, eh. Pero vamos, que tenía que hacerlo. Porque ya valía. ¡Jujujujú! No está nada mal. ¿Y ahora qué? Intentábamos rebotar como haces tú, Tigger. Me sorprende que estéis a mi altura. ¡Jujujú! Bueno. Ahora puedo rebotar con él mejor. ¿Eso crees, eh? Pues veamos si es verdad. Otro juego de saltos no, tío. ¡Guau! ¿Qué te ha parecido eso? ¡Jujujú! Jamás podría. No tienes que hacerlo como yo. Rebotar es más divertido si lo haces a tu bola. ¡Jujujú! Porque yo soy Tigger y tú, Zora. ¡Jujujú! Me encanta hacer la risa de Tigger. Bueno, un cojón. De hecho, Tigger, creo que ya lo dije en Kingdom Hearts 1. Pero es mi personaje de Winnie the Pooh favorito. Me encantaba. Es que era alegría pura el cabrón. Tigger, creo que se te ha caído algo. ¿Eh? ¡Oh, eso! Lo encontré en la copa de un árbol cuando saltaba. Puedes quedártelo, Zora. Me pesa un poco cuando estoy rebotando. ¡Jujujú! Pero me mola más que salte con la cola. Bambi juega. A Bambi lo tengo ya. Creo que no. Pero podría ser interesante hacer esto. Vale. Nos quedan aún 10 minutos de capítulo, chicos. Porque voy a hacer este capítulo un pelín largo. Para, creo yo, que poder... Lo que viene a ser completar este mundo y ya... Quitárnoslo de encima rapidito. Que tampoco sé cuánto me queda. Vale. Ya estoy acabando. Ya estoy acabando porque esto era más o menos como acababa en Kingdom Hearts 1. Y es esto. Es lo de reunir a todos los amigos. Creo. Vaya hueco borrascoso más feo. ¿Eh? ¡Es un pozo! ¡Es un pozo con una corriente de aire! ¿Qué me estás contando? La madre que lo parió. ¿Qué me está contando? En fin. Que tendré... Móntate en la corriente. ¡Olé! Un túnel del viento natural. Claro que sí. Volamos. Esto... Tenemos complejo de Peter Pan ahora. Vale. O sea, que tengo que... Triángulo para tal... Vale. O sea, que use el... El joystick. O... Cuadrado. ¡Ah! Joystick más cuadrado. Vale. Y triángulo para... Vale. No obstante, creo que me lo marcará. Vale. El stick izquierdo más cuadrado para... Supongo que es esquivar obstáculos. Y triángulo será para golpear, los digo yo. Vale. Vale, vale. ¡Ah, vale! Que estoy... Vale. ¡Ah! 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 Por aquí, por aquí, por aquí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ah! Vale, vale, vale. Cuida. Pa... ¡Por aquí! Vale. Perfecto, perfecto. ¡Ah! ¡Para el otro lado! ¡Va! ¡Esto está mamado! ¡No! ¡Esto está mamado! ¡Ah! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Ah! Que te veo venir. ¡A ti también! ¡Ah! ¡Mira, mira! ¡Agilidad! ¡Ah! ¡Ah! Soy el... el pro del vuelo. ¡No! Bueno, pues sí. Porque aún no me he llevado ninguna hostia. Sí, sí. Tú sigue dándotelas. Que ya verás como la acabarás liando. Vale. ¡No, no, no! ¡Triángulo, triángulo! ¡Wow! Perfecto, súper agilidad y ya está, ¿no? Perfecto. Este era... Este estaba mamado. Este era muy, muy fácil. ¡Wow! ¿Y aquí qué? Igor. Y su... No. Rito. Y su Pokémon canguro también, ¿no? No, solo Rito. Hola, Rito. ¿Qué estás haciendo por aquí? Pues intentaba buscar a Tigre, cuando el viento me arrastró y vine a parar aquí. ¿Y estás atrapado? No. Estaba esperando a Tigre, para volar con el viento tormentoso juntos. Así que, si Tigre vuela por aquí, aquí le esperaré. Seguro que se alegrará de verte, ¿no crees? Pero, ¿y si no cae por aquí? Sí, sí Tigre vuela con el viento. Sus rebotes, tal vez, lo lancen aún más lejos. Bueno, me estaba aburriendo un poco de esperar por él. En lugar de estar... ¿Por qué no intentas encontrarle? Supongo que debía de poner estar o esperar o algo por el estilo. Tienes razón, qué gran idea. Adiós, Rito. Ah, no. Aún vuelve a venir. Por cierto, encontré esto en los arbustos. Puedes quedártelo. ¿Qué me da? Megaéter, bien, bien, bien. Que me den cositas, me mola. Vale, ¿y ahora qué hacemos? No, 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 que no quiero hacer otra vez el juego de los cojones. Si me toca hacer otra vez el juego, lo corto, eh, chicos. Ya os aviso. Efectivamente, chicos, me he metido sin querer en la mierda esta, vale. Igor, solo faltas tú. He vuelto a perder mi cola. ¿Sabes por dónde la perdiste? Me tocará otro minijuego, ya lo veo yo. Bien, la encontré. Sabía que si escuchaba a mi barriguita encontraría algo de miel. Hijo de puta. ¿Qué o qué tenemos que ayudar a tu amigo que ha perdido la cola? Preocupante, esa frase que acabo de decir, pero bueno. Esto lo dice... No, esto lo dice Igor. Quizás enfades a las abejas al quitarle su miel. Pues sí. Poo, si acaso, ten cuidado. Vale, a ver. ¿Aquí qué hay? ¿Quieres conseguir algo de miel? Sí, ¿por qué no? Tendré que untarles el lomo a las abejitas, ¿no? Vale, ataca a las abejas con las cartas de la llave espada. Vale. Vale, con cartas de miel. Cuando tal, a cero, el juego acabará. Creo que lo he entendido. Creo. Maybe. Ah, vale. Vale, o sea, sigo con los combos de... Vale. A ver, ¿dónde carajo estáis? Vale, espérate. A ver, poco a poco. ¿Por qué no puedo...? Vale, a ver. Por algún motivo ahora no puedo. Perfecto. Vale, hasta que no acabe el efecto de que se come el tarro, nada. Vale. Carga, 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 rápido. Vale. O sea, mientras se come esto... Y tengo que matar a... Vale. Vale. Carga, carga, carga. Vale. Vale. Come, come, come. Y ya está. Conseguido. Menos mal. Vale. Ah, pues era fácil. Era una batalla tonta. ¡Me... ¿Pero qué haces? Ah, mira. Que ha caído la cola de Igor. Genial. Pues creo que ya están todos, ¿no? Oh, vaya. Mi cabeza. Gracias, Pooh. Te estoy muy agradecido. Seguro que yo también lo estoy, Igor. Pero... ¿Por qué? Por chocar contra ese árbol y así recuperar mi cola. Oh, pero... Yo solo intentaba ahuyentar todas esas abejas. Y estar como Sora. Igualmente me has ayudado. Gracias. Sí, yo solo intentaba librarme de las abejas. Ha sido un accidente que encontráramos tu cola. Vaya, un accidente. Nunca nadie me ayudaría queriendo. Pero aún así os lo agradezco. Gracias, Pooh y Sora. De nada, Igor. Esto es para ti. Ey, ya vale, Igor. Fue solamente un accidente. Lo sé. Pero esto cayó junto con mi cola. Es la parte accidental de mis gracias. Vale. Elixir, vale, gracias. El valor... Bueno, a ver. Obviamente. Le hemos ayudado sin querer. Y obviamente, pues normal que nos den una mierda de eso. Vale. Esto está en inglés. Pero básicamente dice lo mismo. Gracias por ayudarme por error. A ti también, Sora. Vale. ¿Qué más queda? Porque creo que ya está todo, ¿no? ¿Y ahora por dónde tenemos que ir? Porque es que no sé qué me da. Que como me pire por aquí... ¿Hay historia? No, vale. Punto de guardado. Vale, perfecto, chicos. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado este capítulo. Sinceramente lo espero de verdad. Y si os ha gustado, ya sabéis, lo de siempre. Votad, comentad, suscribiros. Para más información sobre los vídeos que subo, seguirme en Twitter y en Facebook. Compartir mis vídeos para que llena más gente y más gente pueda divertirse con mis gameplays. No, no, no. Quiero estar aquí un poquito más. Vale, vale. Like y favoritos también ayudarían. Y bueno, ya lo sabéis. Yo soy EduGammer92 y... ¡Nos vemos! Adiós.